Hola, chicos, y bueno, yo les comentaba, y cambiando abruptamente de tema, que el día de ayer, este, Alfredo Adame, el entrevistador, él el entrevistador, Alfredito Adame, que le hizo una entrevista a Jimel, ¿quién es Jimel? Es una chica trans, muy conocida, la verdad sí es muy conocida en el medio artístico, porque ella, por ejemplo, estuvo en Noches del Cabaret con esta Lucía Méndez, ¿no? Este, cuando lo hizo en el Blanquita, y se llevaba con muchas personas del mundo del espectáculo. Entonces, Alfredo Adame, últimamente, pues, ha traído como pleito con Gustavo Adolfo, pero bien cantado el pleito, ¿no? Y que incluso Alfredo sacó unas notas en donde hay supuestas carpetas de investigación en contra de Gustavo, por supuesto, abuso, acoso, todo lo que ya sabemos. Y que hasta el sol de hoy, sinceramente, pues, no se ha podido comprobar nada, eso también es una realidad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que dentro de esta información hablaba que incluso ese señor Gustavo Adolfo también supuestamente se pasaba con chicos, con varontitos. Entonces, pues, de eso es lo que decía la, 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 que la verdad la fuente luego hasta redactaba mal la nota, ¿se acuerdan? Que estaba como bien raro, pero bueno. Entonces, ayer Alfredo, ¿qué creen? Pues, que invita a Jimel y que le pregunta por Gustavo, y vámonos con esta primera parte de la entrevista, porque al parecer hasta orgías, en teoría, le gusta, me ha gustado, vamos a ver qué dijo. Esta es la primera parte, y más adelante pasamos la segunda, vamos a ver. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿hace cuánto conoces tú a Gustavo Adolfo Infante Ceáñez o Gustavo Adolfo Infante Morales? Bueno, yo lo conocí, la primera ocasión que tuve trato directo con él fue en el Teatro Blanquita, cuando estuve en Noches de Cabal es la primera temporada con Lucía Méndez, que el señor Pedro Torres todavía era su productor. Fue la primera vez que me tuvo un trato directo porque él llevó a entrevistar a Lucía Méndez. Lo dejé de ver muchos años atrás, hasta que tuve la oportunidad de ser muy, pero muy amiga del ya desaparecido del señor Alfredo Vallejo. Mi tocallito del alma, Alfredo Vallejo. Y empezó a hacer fiestas, las fiestas cuales nunca he ocultado, que alguna vez yo me dediqué a ser acompañante de personalidades del señorístico Escobo. Y ahí tuve la oportunidad de tener una amistad muy allegada al señor Alfredo Vallejo. En estas fiestas que te invitaba Alfredo Vallejo, digamos que eran entre fiestas, orgullosas, este, pues, de todo. Había de todo. Había heterosexuales, había homosexuales, había lesbianas, había chicas trans, había mujeres, había jovencitos, había de todo. Y en estas fiestas, tú llegaste a ver a Gustavo Adolfo Infante Ceáñez o Gustavo Adolfo Infante Morales varias veces. Sí, mira, te voy a comentar algo. Alfredo Vallejo y una servidora teníamos tanta confianza que entre los dos organizábamos la fiesta. Yo hasta veía la lista de invitados de los cuales no voy a hablar, porque fueron muchos invitados de la parándula. Y yo le decía, Alfredo, gastas mucho dinero. ¿Por qué luego gastaba y se quedaba sin dinero? Claro. ¿Por qué? Porque él pagaba mujeres, pagaba hombres, pagaba drogas, alcohol y obviamente rentaba el lugar donde iba a hacer la fiesta. Estoy hablando de hace como 20 años o un poquito más, cuando yo estaba en mi punto de ser la escuela más conocida de México. Por eso es que Alfredo me llamaba y era mi amiga de él. Y veía a muchas personalidades como bien te comento, pero entre ellas siempre estaba el señor Gustavo Adolfo Infante. No sé si en todas las fiestas fue, porque yo a veces no podía ir, porque tenía otras cosas que hacer. Tenía una participación muy activa en cuanto a ser con transgéneros, con jovencitos, porque él jura y perjura que tiene una conducta intachable y que es una persona con valores, con principios, con los cúrpulos, que no quiero decir que ir a una fiesta de esas no los tengas, sino simplemente para qué andarse dándolas de persinado y de doble moranino cuando, cuando, cuando vives como mucha gente. La primera. Ándale, con la guerra entre Gustavo y Adame sigue dando de qué hablar. Ahora, pues aquí hay que poner algo cierto, pues aquí está Jimel, ¿verdad? Que pues era claro que en ningún momento está recibiendo ninguna paga, pues ni nada, este, al respecto. Y a la que estando la entrevista es esta niña Jimel, que por eso yo me acuerdo que ella tuvo problemas con Lucía Méndez, no sé por qué, pero cuando estaban haciendo noches de cabaret, este, se pelearon. Lucía y ella, que incluso está demanda a uno, si ustedes recuerden esta situación. Pero bueno, son cosas muy fuertes las que comenta Jimel, en donde, pues sí, aquí creo que, que Alfredo tiene un, un punto. O sea, como alguien que siempre se la pasa señalando a otro, pues si en caso de que él hiciera estas cosas también, pues con qué ética moral, ¿no? Pero bueno, más adelante les tenemos la segunda parte de esta entrevista, en donde Alfredo Adame Gustavo Adolfo, ahí nos siguen dando con todo. Ahora vamos a ver qué le responde Gustavo Adolfo, eso también va a estar muy interesante, porque, este, o como puede que no le siga el guateque, porque, o, porque no quiera, porque no le convenga, o como puede que se lo ponga en su lugar. Esto repito que salió ayer en la noche, en la tarde noche. Entonces, bueno, pues de que se va a tocar, se va a tocar. Y bueno, pues Jimel, la verdad es que muy ella, es que estaban poniendo, y Jimel muy en su papel de entrevistador así, en coqueta, en guapa. No, pues agradece cuando te dan una entrevista, porque ya el público es el que, al final del día, es el que tiene que elegir si creer o no creer. Esa es la verdad, uno presenta las cosas que van saliendo, porque es el programa de espectáculos. Así que, vamos a ver qué acontece. Y nos vamos ahora con la segunda parte de la entrevista de Alfredo Dame con Jimel, esta chica trans, este, que asegura que vio a Gustavo, estuvo en fiestas con Gustavo Adolfo en donde corría la droga, en donde lo vio meterse, este, a cuartos con chicos trans, brasileños y de otras, este, de otros lugares. Y así es como terminamos con la entrevista. Vamos a verlo. De repente, si le preguntaba a César, que era uno de los asistentes de Alfredo, decía yo, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Buadolfo? Y me decía, se metió al baño. Y ya veía que salía una chica brasileña, que salía otro y así, pero yo no veía qué pasaba. Un transgénero, una chica transgénero, un jovencito, un gay, un esto, un lo otro. Exacto, pero no veía exactamente qué estaba pasando dentro del baño, porque él también como que cuidó mucho esa situación. Yo no sé si en esa época él estaba casado, porque yo no sigo mucho su carrera artística de él, pero sí fue muy incómodo que años después yo me lo topo en una rueda de prensa de noches de acabar y conocí a Méndez, y yo me le acerco, lo saludo, y me molestó mucho que me haya respondido, ¿Gimer? Le digo, sí. Ay, es que no te reconocí, como no andabas de nada. Entonces, no te reconocí. No te reconocí. Como no andabas de nada, no me reconocí, porque sí, realmente yo estaba en esas fiestas de casi, casi. Este, este tipo, Gustavo Golfo Infante Seáñez, dijo, comentó comentarios acerca de una cantante Irma Lidia, muy desagradables con los lamentables sucesos, donde él dijo que se lo merecía porque esta mujer robaba a esta persona que era su jefe y todo este rollo. Para sus cosas íntimas y privadas, si él decidía mejor no arriesgarse a que lo vieran y si se metía al baño, con todo tipo de gente, ¿a qué? Pues no sé si se metía a platicar, a dar teléfonos, a drogas, eso sí, no lo sé. Pero de que corría drogas, era siempre un plato de drogas con las líneas hechas, yo llegué a consumir drogas, porque para qué te decir, ay, no, yo no, yo no. Yo era adicto a la cocina, casi no tomaba, pero sí, corría de todo, 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 todo corría en ese lugar. Ok. Gustavo Adolfo Infante le llevó amenazada una vez que le bloqueó de todas las redes sociales. No, únicamente habló mal de mí en una entrevista con Lucía Méndez, refiriéndose a mí como un hombre masculino, que yo no tengo problemas, a mí nunca se me ha olvidado que soy un hombre, pero sí lo hizo como muy determinativo, dándole lugar a Lucía Méndez, porque yo demandé a Lucía Méndez, junto con las hermanas Vallejo, una cuestión que no se ha resuelto, y como yo no le quise dar la entrevista a este señor Gustavo Adolfo Infante, ya se refirió a mí como el señor, y ese señor que se siente hablando al lado de una diva, pero no tomo en cuenta que yo tenía conociendo a Lucía más de veinte y tantos años, y yo le decía a Lucía Méndez muchas cosas que si él como periodista lo supiera, fuera millonario. Mi vida, ay, no me metan en sus pedos, mi amor, no me metan, mi amor, en sus broncas, mi amor, a mí no me metan en sus pinches broncas, mi vida. La otra, ay, pobre de mi mente, ya me la embarrá. No, mi amor, yo no tengo nada que ver, yo vendo aurora, mi amor, aurora. Sí, mi, este, ¿cómo se llama? Este, mis perfumes, mi vida, mis perfumes, mi amor. A mí no me metan en sus rollos, mi amor. Pero bueno, aquí hasta la pobre Lucía Méndez. Miren, al final del día, este, es una situación en la que estamos viendo una chica trans que asegura que convivió con Gustavo en estas fiestas. Digo, también, este, era bien sabido que Gimel, pues, la pasaba en este círculo, en estos eventos, en donde ella, pues, lo dijo abiertamente, pues, era fresco, ¿no? Ella era la más acompañante de muchos. Incluso hasta citó un presidente en una entrevista que, que, que sacaron. Citó hasta un presidente que fue muy amiga de él. Y incluso que deja de entrever que hubo hasta algo más. Y este, la verdad, chicos, es que a lo mejor ustedes, porque no saben mucho de este medio, pero sí pasa mucho. O sea, sí, sí hay mucho este tipo de reuniones. La verdad es que a mí las veces que me ha tocado, yo casi, yo por eso no convivo con gente del medio artístico. No estoy diciendo que la gente del medio artístico sea gente mala. No, al contrario. Pero hay gente que sí lleva unas fiestas bien pesadonas. O sea, yo soy de, de, me gusta echarme mis chingueres. Y sí, a veces, pues, le me fasteo y grito y bailo. Y a veces, pues, me agarro con la vida. O sea, normal y que son mis amigos y nos conocemos. Pero de eso ya ir a fiestas donde haya, este, y no me espanta, pero al menos a mí no me gusta que haya prostitución, que haya drogas. Yo prefiero, pues, no. Yo con mi circulillo fresa, la neta. Porque, pues, no me gusta. Pero bueno, aquí al final del día también no podemos desacreditar lo que dice Himel. Digo, aquí siempre damos la versión de todos, pero bueno, está muy, muy fuerte. Vamos a ver ahora qué dice Gustavo Adolfo. Si responderá, no responderá. Porque vaya que, este, después de esas declaraciones, creo que hay mucho que decir. A lo mejor mucha gente dice, ay, Michi, es que lo hace Adame. Ya no le creo, le gusta el guateque. Pero bueno, aquí Adame no es el que está dando las declaraciones. Es esta chica Himel que, pues, yo sí, al menos yo, le doy el beneficio de la duda. Pero bueno, muchachos, está muy fuerte la información. Vamos a ver qué conteste. Vamos, y si ustedes miran, ustedes, bueno, vamos a leer algunos comentarios. Dice por acá, chica con antena, ese patita de molcajeta es un trompito chillador. Chica con antena hace mucho que no nos escribías, bebé, te quiero. Mariana Ortega, contraten a Adame como reportero. El más reportero, Adame, el más reportero, eh. Puerta de hierro. Iron Door, ese, ese presidente que tuvo que ver con Himel es Peña Nieto. Están poniendo por acá. Pues sí, sí lo nombró, la verdad. Ali Martínez, fuertes declaraciones de esta chica. Exacto. Mamá chismosa, y me encantó. Michi, tú debiste haber hecho mucho, tú debiste haber visto mucho de tus compañeros, deberías vender eso a TV Notas. No, mamá chismosa. No, mamá chismosa, te voy así porque no avalo, o sea, no estoy diciendo nada, ni estoy aclarando nada, ni estoy confirmando nada. Pero yo siempre lo he dicho. Porque hay gente que me pone ardido, hablas de él porque te corrió, hablas de él porque lo odias. Uy, chicos, yo siempre lo he dicho. Mi agradecimiento, yo lo demuestro más por lo que callo que por lo que digo. Así de fácil siempre se los he comentado, sinceramente. Si yo fuera una mala persona, yo traía un chorro de lana de cosas que hubiera podido vender. Así te lo digo de fácil y de rápido. Pero por agradecimiento, yo me quedo callado. Como lo quieran interpretar, como lo quieran ver, como lo quieran. A los que me dicen ardido, a los que me dicen que qué malo soy, a los que me dicen malagradecido, con eso es mi respuesta. Así de fácil. Y chau. 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 Chau.